Por primera división, Zapriza y Alajuelense se miden en San Juan de Tibás desde abril de 1973. Esa vez ganó Zapriza 2 a 0 con dos tantos de Carlos Solano. La última victoria de Alajuelense en Tibás se produjo en mayo de 2016. Los rojinegros triunfaron 1 a 3 con dos anotaciones de José Guillermo Ortiz y otra de Diego Madrigal de penal, mientras Dylan Flores anotó para el cuadro morado. Mariano Torres regresa a un clásico. El volante argentino enfrentó 12 veces a Liga Deportiva Alajuelense y le anotó un par de goles desde el 2016 cuando vino al país. Del actual panel de árbitros, solo 7 saben lo que es dirigir un clásico, liderando en partidos dirigidos Henry Bejarano y Hugo Cruz con 10 duelos entre Alajuelenses y Zapricistas. Alain Guevara con 40 clásicos lidera el departamento de enfrentamientos ante Zapriza. El volante enfrenta a los tibaseños desde el año 2011. Johan Venegas y David Ramírez son los jugadores que llegan con más goles al clásico después de la ausencia de Jonathan McDonald. Venegas anotó 4-2 con Alajuelense y 2 con Zapriza, mientras que Ramírez los 4 con el equipo morado. ¡Gracias!